En el capítulo anterior ¿Lo que les espera a estas niñas? Vamos a jugar a la maestra Y ellos son los alumnos Me recuerda la muñeca bien bonita Bueno, esa me la voy a traer ¡Sí, Mase! ¡Ya vengues a cenar! ¡Dejen los juguetes! ¡Dejen el mono! ¡Ay, déjame la pongo aquí! Para que no se me metan De nada de la muñeca, de favor ¡Ah! ¡Aquí hay pinturas! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, muñeca! ¡Prepárate! Porque con mi familia Nadie se mete ¡Bien bonita! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Muy bien! ¡A esconderme! ¡A la pongo de gombo! ¡A la muñeca! ¿Cómo es posible? Si Fernanda estaba sanando con las otras ¡No sé! ¡Me lo fue Fernanda! ¡Mamá! ¡Mira mi muñeca que me regaló mi papá! ¡Fernanda la rayó! ¿Pero cómo? ¿Por qué tienes esa muñeca tan bonita que está? Bien cara y de París ¡Es porque Fernanda me la rayó! ¡Sí Fernanda! ¿Por qué rayan las muñecas de tus hermanas? ¡Billy! ¿Billy? ¡Claro que no! ¿El muñeco? Fuiste tú Fer, no eches mentiras ¡Fui a Lili mamá! ¡Ay! ¡A otra con otro cuento mijita eh! ¡No te vas a salvar de esta! ¡Mi muñeco no fue porque es de madera! ¡Ay! ¡Pues yo no sé! ¡Pero qué cosas raras están pasando aquí eh! ¡Yo lo sé! ¡Y mira ya tu muñeca! ¡Mamá! ¡Si tú quieras vamos a tirar mi muñeco mamá! ¡Ah! ¡Con que tú también Marcelita! ¡Tú también! ¡Ya no me estás queriendo igual! ¡Pero si ustedes prometieron que no me sabía! ¡Y ahora! ¡Todo por la culpa de esa muñeca! ¡A mí me quieren tirar! ¡No! ¡Pues no se les va a hacer! ¡Ahora lo que voy a hacer es castigar a Marcela para que sepa quién manda! Bueno ella no lo va a volver a hacer ¿verdad que no? ¡Ya bebé! Bueno déjeme voy a hacer la cena ¿ok? Porque ya no tardas en llegar su papá ¡Mamá mientras que tú haces la cena podemos jugar! ¡Sí está bien! ¡Fuegan un ratito! ¡Mamá mientras que tú haces la cena me puedo dormir un ratito! ¡Sí mi amor! ¡Ahorita que esté lista la cena yo te hablo y te digo para que bajes y te vengas a cenar! ¡Ok! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Voy a sentarme aquí para que no me vea! ¡Ay por poquito me pescaba! ¡Ay tengo mucho sueño! ¿Ya te quedaste dormida Marcelita? Pues bueno ahora vas a ver lo que es saber querer a alguien y no cambiarlo y desecharlo tan rápido como puedas Ahora vas a ver lo que soy capaz Porque cuando a mí me quieren me quieren y no me deben de cambiar tan rápido como puedan Voy a hacer una buena travesura Voy a cortarte el cabello que tanto te gusta a ti Vas a ver ¿Por dónde las vi? ¿Por dónde las vi? ¿Por dónde las vi? ¿Por dónde? ¡Ah! Creo que aquí estaban ¡Aquí están las tijeras! Ahora sí Vamos a hacer nuestra propia travesura Marcelita ¡Aquí están las tijeras! ¡Mmm! ¡Súper rico! ¡Mamá puedo abrir la pinipol nueva! ¿Qué pasó Denny? ¡Puedo abrir el pinipol! Sí, está bien, ábrela Nomás recogen ahorita toda la basura que quede Tiene muchas piezas. Vamos a comprar un helado. Ven chiquito, aquí está tu heladito. Y yo compro un rico panecito. Vamos a cenar bien rico hoy. Fernanda, háblale a Marce, dile que ya baje, porque ya va a quedar la comida. ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sí, mami! ¡Masí! 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 Fernanda, ¿por qué me cortaste mi cabello? ¿Cómo? ¿Cómo te que no? ¡Mira lo que me hiciste! ¡Mira que me hiciste Fernanda con mi cabello! ¡No! ¡Fue así no mamá, Fernanda! ¡Mmm! ¿Por qué me lo cortas? ¡Qué mala eres! ¡Mamá! ¡Mira cómo me hizo Fernanda mi cabello! ¡Mamá! ¡Fernanda me cortó el cabello! ¡Mamá! ¡Fernanda me cortó el cabello! ¡Mamá! 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 ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Tu cabello! ¡Pero qué pasó! ¿Cómo te lo cortó? ¡Mamá! ¡Cuándo me corté! ¡Fernanda tenía las tijeras! ¡Pero cómo! ¡Ahora la muñeca y ahora esto! ¡Ay no! ¡Esta niña se está portando muy mal! ¡Ahorita voy a hablar con tu papá y la tenemos que castigar! ¡Pero mira nada más cuánto pelo te cortó! ¡Tan largo que lo tenías y ahora bien cortito Marcela! ¡Ay no! ¡Ya no sé qué hacer con esta niña! ¿Dónde está Fernanda Marcela? ¡Estoy arriba mamá! ¡Fernanda ven para acá! ¡Baja por favor! ¿Qué pasó aquí Fernanda? Para empezar usted no debe de agarrar estas tijeras ¡Es muy peligroso! ¡Y menos en las escaleras! ¡La vamos a tener que castigar eh! ¡Mira esta niña que se cree tan chiquita y con tijeras y cortando cabellos! ¡Va y se senta en el sillón! ¡Ya no quiero que esté jugando! ¡Está castigada! ¡A ver niñas! ¡Venga por favor por acá! ¡Tenemos que hablar! ¡A ver niñas! ¡Esto ya se está saliendo de control! ¡Todos los días hay algo nuevo! ¡Si no se pierden las llaves! ¡Se quiebra un vaso! ¡Se pierden mis zapatos! ¡Me sacan dinero de la bolsa! ¡Ahora pasó lo del cabello! ¡Lo de tu muñeca! ¡A ver! ¿Qué está pasando? ¿Por qué están haciendo este tipo de travesuras? ¡Es que nosotros no somos! ¡Pues si siempre me dicen lo mismo! ¡Que ustedes no son! ¡Que llegó Billy! ¡Están pasando cosas muy raras mamá! ¡Mamá Billy! ¿Pero Billy qué Fernanda? ¡Mamá! ¡La vez! ¡Habla solo! ¿Qué Fernanda? ¿Quién? ¡Billy habla solo! ¡Billy habla solo Fernanda! ¡También me mueve! ¡También se mueve! ¡Chicas pues eso está muy raro! Si es verdad lo que me están diciendo vamos a ponerle una trampa porque tenemos que descubrirlo ¿Dónde dejaron el Billy, Marcela? ¡Allí arriba en la sala! Bueno, ya sé qué vamos a hacer ¿Qué? ¿Qué les parece si subimos muy despacio sin hacer ruido y vemos a ver si es cierto lo que me están diciendo y lo que me está diciendo Fernanda Si es cierto que se está moviendo y ahorita él piensa que está solo debe estar haciendo una travesura ¿Vamos? Si Bueno, despacio ¿eh? No hagan ruido ¡Shh! 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 ¡No devalces el tiempo de andar! ¡Todo me sale perfecto, osito! Si me quieres, ¿verdad, osito? ¡Ahí vienen! ¡Corre! ¡Así te queríamos ver, Billy! ¡Ay, hermanitas Cárdenas! ¡Señora Alba, perdónenme! Lo que pasa es que ellos me gustan que me quieran mucho Y aquí yo veía que ustedes no me hacían caso Billy, nosotros nos dejamos aquí para que seas parte de la familia Y todo este tiempo nos estuviste engañando ¡Y me cortaste el pelo! ¡Y me pintaste mi muñeca! ¡Perdón, hermanitas Cárdenas! ¡Ya ya lo vuelvo a hacer! ¡Y todavía le eches la culpa a Fernanda, Billy! ¡No, señora Alma! ¡Yo nunca le eché la culpa a Fernandita! ¿Verdad, Fernanda? ¿Verdad? ¡Mire, señora Alma! ¡Yo soy una persona buena! Con eso de que no tienen hermanito Pues yo me puedo poner así como si fuera su hermanito ¡Y ahora seremos los hermanitos Cárdenas! ¡No! Los hermanos somos las hermanitas Cárdenas solamente ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues qué mala onda, chicas! ¡Porque yo soy muy buen integrante! ¡Y me hice canciones! ¡Hice bailar! ¡Actuar! ¡Y de todo! ¡Pero por un pronto no! ¡Pero te podemos invitar en más capítulos contigo! ¡Marcela! ¡Pues te pido una disculpa por haberte cortado el cabello! ¡Pero enseña tu nuevo look! ¡Te quedó especial! ¡Y a ti, Danielita! ¡Pues discúlpame por haberte pintado tu muñeca! ¡La verdad es que la muñeca en sí está feita! ¡No está feita! ¡Me la regalarán en mi cumpleaños! ¡Ay! ¡Pues bueno! ¡Ok! Luego la limpiamos, ¿ok? ¡Qué bonitos bolillos tiene! ¡Bien! ¿Dónde los compraron? Los compramos en Moños Las Catis. Los podemos buscar en Facebook. Ahí ven todos los modelos y unos precios súper accesibles. Así que búsquenlos ahí. Pueden encontrar los moños los que usamos en el capítulo 1 y el capítulo este. Están súper padres, súper modernos. A los niños les encantan. Ya saben, Moños Las Catis. Busquen en Facebook. ¿Puedo despedirme igual que con ustedes? ¡Si está bien, Billy! ¿Si te gustó el video? ¡No, déjame te arriba! ¡Comparte a los amiguitos! ¡Y déjame al canal! ¡Adiós! ¡Ay! Mi hermanita es mi mejor amiga. Cantamos, bailamos, somos muy unidas. Nos gusta sonreír, también platicar. Nos divertimos mucho con papá y mamá.